El tecnológico Juan José Farfán Césped viene avanzando bien, estamos en un 70% de avance de obra. Hemos venido a verificar los pabellones nuevos y justamente las modificaciones que se les está haciendo a los patios y a las antiguas zonas de trabajo. Son para 600 alumnos, lo cual va a dar un gran impacto esta mejora a la educación tecnológica en su llana. Piura renace. Gobierno regional Piura. Piura.